Y hoy la verdad si fuera el hombre araña sería un presumido No, yo robaría bancos si no el hombre araña Oye, es en grande, yo me voy al circo Al grande, dice que, para que te conozca, no más ya Si sabías que si técnicamente serías hombre araña, no serías hombre araña Porque el gobierno te tendría interrogando, sacándote cantidades de sangre A ver, ahora hay que construir el otro piso La mamá de 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 la... ¿Tienes comida? Sí se puede, güibón ¿Subir? Sí, pero hay que quitarlo A ver, espérate Quita, quita la tirolina, loco chon No lo hagas, Sejo está viniendo Detente, no lo hagas ¿Sejo, vienes? ¿Bromas? Voy ¡Bromas, extremas! Sejo, ven, 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 vengan a tirolina grande y saltas A ver si llegas al mar Vamos a estar acá en los bordes de los ojos Dale, avisas, avisas, avisas Oh, Sejo, estás viniendo en la... Ay, no tires, fuera de jodas, no lo tires que se va toda la mierda ¿Vienes, Sejo? Ahorita se va a escumir la cartija Que se queme la cuerda, ¿no? Te imaginas Muchas gracias por tus 20, loco ¡No! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, Aquino de mierda! La cagaste La cagaste, lo mataste Cabrón, lo mataste ¡No! ¡No me mates, no me mates! ¡No me mates, no me mates! Igual y... ¡No, no, 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 no! ¡No, no hagas eso! Ay, no destruyo nada, menos mal Yo tengo un plan para rescatarlo ¡Mataste a Sejo, por favor! Tranquilo, 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 tranquilo Se armó operación final ¡Corran! Lo que yo sígueme Tu chistecito le costó la vida ¡No! ¡Ay, quiero la mina, por favor! Lo mataste, por darte la chistosa Estabas, estabas martillando Y yo viendo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y luego veo la cuerda rompiéndose ¡No!